¿Qué tal amigos de LatinFoot? En el Safeco Field, como es costumbre LatinFoot, presente en todos los eventos. Hoy desgraciadamente para la gente de Seattle, los New York Yankees se llaman la victoria 7 a 2. Yo estoy contento, no tengo que decir mis razones, pero la verdad es que los Yankees superaron a este equipo de los marineros. Estamos en la cuarta y quinta entradas, estamos en la quinta con ese gran slam de Mark Teixeira y termina 7 carreras a 2. Paco Díaz, ¿cómo viste a los marineros el día de hoy? Vivo Roja, gracias por invitarme nuevamente aquí al reporte que tenemos el placer de hacer juntos siempre. ¿Por qué te raro? Soy triste, estoy preocupado porque los marineros empezaron muy bien. Félix Hernández con su corte, al final de cuentas salió inspirado 3 innings o 3 entradas. Genial lo que hizo, sacó 3-3-3, inmediatamente se veía como que iba a ser un buen partido o un buen juego para los marineros. Pero desgraciadamente sí, como tú dijiste, en la quinta entrada algo pasó, cayeron 5 carreras y ahí se vino abajo el equipo. Y también yo creo que la moral del equipo se vio muy afectada, de tal suerte que ya no se pudieron recuperar. En la séptima entrada fue que tuvieron por ahí un respiro, entraron 2 carreras y fue todo lo que pudieron hacer. Y Michael Pineda en el picheo de los Yankees estuvo bastante bien, controlaron el partido y al final los Yankees llegan a 27 victorias. Y el recordador de los marineros es 24-27. Entonces habrá que ver qué pasa mañana, vuelven a jugar aquí los Yankees, partido 7-10 y el otro es el miércoles a las 12 del día. Así es, Matinee y después viene también una importante serie en contra de Tampa Bay y pues obviamente los marineros tienen que empezar a recuperar terreno. De acuerdo a la expectativa deberían de ir mucho mejor en este momento, siguen en la cuarta posición de la división del oeste de la Liga Americana. Y pues desgraciadamente hay algo que todavía no ha cuajado, ni en el picheo y tampoco en la parte ofensiva. Lo bueno es que el bullpen aquí en este partido al menos respondió y paró ya cualquier ataque de los Yankees. Pero bueno, hay dos partidos más. Si eso te consola Paco está bien, ya no estés triste porque estás muy triste. De hecho hasta la corte del rey se fueron, se fue a la corte del rey a mitad del partido y ya están muy tristes. Pero bueno, ni modo, los Yankees pues traen equipo. No será un equipo espectacular pero están ahí cumpliendo de momento en esta temporada. Así es, siga todos los reportes que tiene aquí LatinFood para usted y sigue haciendo la pregunta en el aire. ¿Dónde? ¿Dónde está Nico? Nico, ¿dónde estás? LatinFood. Nos vamos. LatinFood. 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 LatinFood.